¡Bienvenidos a Gona in Life! Hoy vas a ser mis ojos y yo voy a ser tu volante Y alberrés ¿Y alberrés? ¿En serio? ¡Qué bien! Sí, esto va a ser muy emocionante Así que ¡VAMOS AL LÍO! Lu, empiezas tú, soy tus ojos Así que ten mucho cuidado Esta carrera es muy chunga Así que no te digo más Y yo a este coche tengo mucho cariño, así que por favor, indícame bien las direcciones Vale, Lu, hazme caso De verdad, tienes que hacerme caso, Lu En serio El primer checkpoint está En esta carretera por la que vas ¿Vale, recto? Recto, recto, literal Pero ahora prepárate, giro a la izquierda ¡Ah! ¡Giro a la izquierda! ¡Pérate! Giro a la izquierda Giro a la derecha ¡Ah! Derecha, 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 derecha Dímelo antes Vale, vale, vale Te lo digo antes Hay que ir probando Ya tú sabes, tío, que estas cosas no se ven Por ahí, recto, ¿eh? Por esta Giro a la derecha Derecha, vale Cambio de las antes ¡Oh! ¿Y si agarras? Sí Ahora, giro Giro a la izquierda Pero más o menos sigue la carretera Porque si no, no vas a coger los checkpoint Vale, sí Vale, derecha ¡Ah! Una cosa tenemos clara, Lu Que vamos a ganar nosotros ¡A la derecha! ¿Derecha, derecha? ¡No! ¡A atrás, atrás, atrás! Yo soy Batman y tú Rabin Yo soy Rabin Sí, tengo un Rabin Muy guay Pero tío, diríjame bien A ver Por aquí, por aquí Sigue, sigue, sigue Por ahí Hasta la esquina y giro a la derecha A derecha Jolín, tío Sí, sí ¿Por qué estará un chungo esto? Venga, Lu, que tienes que hacer un buen tiempo Luego la voy a hacer yo A izquierda ¡IQUIERA! ¡Joder! Boca a poco, Lu No te cabrís ¿Qué pasa? ¿Esta gana le tiene tropecidas curvas? Ahora Ahora izquierda, 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 izquierda Por ahí, por ahí Perfecto Vale Es que no veo ningún marcador ni nada, tío Aquí derecha, derecha Tú no ves nada, claro No, no, no No, no, nada, tío Está súper, no sé Vale, aquí derecha Pero, pero, pero Por el carril de la izquierda Jolín Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno ¿Cómo nos compenetramos, Lu? ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Sigue reto! No, no, por ahí, por ahí Por ahí Era el salto, era el salto Era el salto Ya no hay salto Mira que salto, mira que salto Mira que salto ¡Oh! ¡Hala, hala! ¡Hala, vamos a... Pero, tío, que rally, tío Ni que leche Mira, una señora en la calle Se ha asustado ¿Dónde está? Señora Señora, ven, 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 señora ¡Señora! ¡Señora! ¡No! Vale, por ahí, por ahí reto Por ahí Vale, voy Y ahora sí Échate un poquito para la izquierda Y giras a la izquierda ¿Aquí? Ahí, ahí, ahí Exactamente Vale Dale, giro a la derecha ¡Aaah! Ya está Ya he herido mi coche, tío No puede ser Me ha acabado el coche De hecho una mierda Vale, giro a la izquierda Giro a la izquierda Vale, vale, vale Vale, ahí está ¡Ay, qué susto! Vale, ahora Pasadas las palmeras a la izquierda ¡Izquierda, izquierda, izquierda! Izquierda ¡Ah! Ponte en el carril izquierdo de la calle Carril izquierdo de la calle Vale, carril izquierdo No, frena, frena, frena Vale, vale, vale Vale, no, no, ya está Lo has cogido, lo has cogido ¿Cómo lo has cogido? No lo sé No lo sé, vale Vale, por la parte izquierda Parte izquierda Vale, parte izquierda Ah, vale, yo he hecho una vuelta Venga, esta es la segunda vuelta Esto ya te tiene que sonar Izquierda Para la izquierda, eso es Ahí está Vale Y esto ahora a la derecha, ¿no? Sí, derecha Vale Y esto después a la derecha de nuevo No, recto Recto Y ahora derecha Eso, derecha Vamos, Lu Dale, chicha Yo voy a ir a toda la leche, eh Cuando me toque a mí Yo no freno Izquierda, ¿no? Izquierda ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! Vamos, Lu Yo la veo a la izquierda Y yo podemos Izquierda, ¿no? Vamos, Batman ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Aaah! ¿Pero tú te has dado el acuerdo? Espérate Vale Es que yo como lo veo Es totalmente rayante Vale Para mí Sí, sí Yo lo veo absolutamente nada A la derecha Derecha, uy, coño Vale Yo lo veo abajo a la derecha La vuelta actual De un mundial y tiempo Tengo ganas de probarlo Derecha, derecha ¡Aaah, tío! Perdona, perdona Tengo ganas de probar el modo Siendo yo piloto Izquierda Izquierda Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Exactamente Y ahora izquierda Izquierda, venga, va Este es un giro de Indonesia Ahí está, perfecto Ahora, por ahí, derecha Derecha ¡Oh, giro sexual! Vamos, vamos, Lu Toma ahí Que en esta vuelta a hacer récord Ahora derecha Pero por el carril izquierdo Acuérdate Vale Y aquí recto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que animo! ¡Oh, que salta más aquí! Vale, recto Recto, recto Y por aquí izquierda Izquierda ¡Uy, yeah! No, no, no Pero por ahí, no Por ahí, por ahí No La siguiente salida Vale, vale No juego Por ahí, por ahí Esa esquina ¡No, no, Lu! ¡Vuelve, vuelve! ¡No, no, no! A la esquina Esquina Ahí, ahí, ahí Ya está Ah, vale Por el marcador Es que no veo nada, tío Ya, ya, ya Aquí, derecha, derecha Derecha, derecha Pero eso no lo hemos ido antes Que era en un callejón Sí, 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 sí En serio Joder, tío Que era por ahí Me estoy manejando Vale, ahora izquierda Vamos, Lu Que lo terminamos Venga, tío Aquí Ahora izquierda Pasadas las palmeras No, no, no Pasadas las palmeras Por ahí Perfecto ¿Y todo reservas las palmeras? ¿No puede ser antes? No, porque si no No coges el checkpoint Por ahí, por ahí Eso es Sí, señor Vamos, Lu Oye, que caos tío, eh Pero está guapo, está guapo Muy bien, muy bien Es que es muy chungo, eh Lo vas a ver ahora Para indicarme Ya verás Bueno, pero Como está claro Que tenemos que mejorar En la competición Pero oye, estamos mejorando Se puede hacer Se puede hacer Vamos, Lu ¡Vamos! Indícame Venga ¡Derecha, derecha, derecha! No, que me diga Derecha, izquierda, hombre Me estás troleando De izquierda, izquierda De verdad, de verdad De izquierda Pero giro Pero dime Giro a la izquierda Gira a la izquierda Gona Porque si no Gira a la derecha Gira a la derecha Vale Frena despacito Vale, ya, ya Me acuerdo de esta curva, baby Vale, vale No veo nada, tío Es súper rayante Es guapísimo, tío Yo sí lo veo todo Venga, para Para, un poquito A la izquierda ¡A izquierda, 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 izquierda! ¡A izquierda, izquierda, izquierda! ¡A izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ay, ay, que lo veo! Estoy cogiendo los checkpoints, ¿no? Sí, sí, sí Ahora gira con cuidado A la derecha Para coger el checkpoint Ahí está Lo ha cogido perfectamente Venga, sí, correcto Vale Vale, la próxima A la derecha Vale, vale, vale No lo tengo ¡Derecha, arras! Ahí está Bien, 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 bien Venga, voy a ver Si puedo mejorar tu tiempo Venga, a la izquierda Oye, pues, tienes la experiencia de que Ahora a la izquierda, ¿eh? A la izquierda De que has visto antes el mapa, ¿eh? Yo no Bueno, bueno Pues mira, el siguiente empiezo yo Y luego lo haces tú Listo Vale, derecha, derecha Para que veas que no hay ventaja Derecha, traer Cuidado Pégate a la izquierda Ahí, muy bien Y ahora tienes que seguir Recto, erecto Erecto Era el saltito Aquí, aquí Sí, señor ¡Vale! ¡Oh, la farola! ¡Oh! Vale Indora, buena, farola Y no me acuerdo Aquí No, un poquito más ¡No, no, no! Te saltas el checkpoint Ahora Izquierda ¿Aquí? ¿Cómo? Ahora sí, derecha ¿Cómo te vas a meter en el césped? No hagas como yo, hombre Yo qué sé No veo nada, señor Lu Indícame bien Venga, después de las promesas de izquierda, ¿eh? ¡Ay! ¡Perfecto! Vale ¡Qué bien! Va, 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 va Lo tengo, lo tengo Soy ingenio Ya hemos comenzado Una vueltecita Muy bien Vale Nueva vuelta rápida Ya sabes cómo hacerlo, ¿no? A la derecha de nuevo ¿Derecha? ¿Qué? Me estás trolleando Lu, ¿por dónde es? Que no veo nada ¡Recto, recto, recto, recto! ¿Recto por aquí? ¡Recto! Lu, tío Te voy a matar La siguiente te cagan Derecha Si te... Eres el señor troll, ¿eh? No conozco a nadie más troll que tú, Lu ¡Que no! ¡Pero qué dices, hombre! Sí Yo pensé que te molabas Ya, a la izquierda ¿Cómo que me lo sabía ya? ¿Qué me voy a saber? Toda la carrera de memoria, ¿no? ¡Hombre, claro, tío! A la izquierda de nuevo Que no, que derecha Derecha ¡Luu! Vale, vale Oye, te estás haciendo muy bien, tío Si vas a sacar mejor marca que yo Ah, por aquí era No me estás indicando nada Yo que me acuerdo un poco Venga, a la recto Cuidado a la derecha Estás súper rayado Venga, no, ya es serio Lu, se supone que esto es... ¿Quién es que lo veas así? Sí, soy Luis Moya, ¿qué tal? Sí Soy Luis Moya Y tú el Carlos Sainz Venga, a la izquierda Vale Venga, por aquí, vale Venga, a la próxima derecha Pero hay un giro sensual, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Vamos Ahí está Oh, yeah Oh, yeah Has visto que derrape Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha, ras Esa, espérate a la izquierda No Oh Vaya indicaciones Vaya indicaciones Indicaciones que no son las perfectas, tío Sí, sí, sí Ahora verás en la siguiente Ah, reto, reto Tienes que chocarte a la farola Ay, casi Vale Vale Lo tengo Voy a tener que tirar de memoria Porque Lu Izquierda, izquierda, izquierda No tiras de memoria Fíjate, fíjate de memoria ¿Has visto tu memoria? Está chocado, tío No, no Pero Lu ¿No es tu memoria? ¿No es por aquí? Es por ahí Por el callejón de derecha Buenas, buenas indicaciones Pero si me estás diciendo Que tienes que ir a la izquierda Izquierda Porque me acuerdo Más o menos Porque si no Después de la palmera Se guía a la izquierda Vale, ahora sí Y ahora recto Y llegas Madre mía, Lu No te contrato Para que me guíes Con el coche En la vida Venga Que sepas que la próxima vez Ya me pongo muy serio Te lo prometo Vale, vale Y yo en la próxima Me voy a poner poco serio Vale, Lu Estás preparado, ¿verdad? Sí, venga, Rabin Cuidado Batman y Rabito Coordiname Atento a las indicaciones Importantísimo Sí, sí Venga Vale 3, 2, 1 Vamos Aquí Gira a la derecha A la derecha Mentira El primer giro El primer giro No Izquierda Izquierda, ¿qué hay izquierda? No, no, no Izquierda, derecha Izquierda, sigue Sigue esto por ahí Venga ¿A dónde? Venga, sigue Sigue, sigue, sigue Por ahí por el centro Bueno, ahora date la vuelta Que te estoy mandando ¿Qué dices? Pero tío ¿Dónde? Yo he perdido Vale, por ahí Por ahí Por aquí Por ahí No, no, no Por la otra calle Vas a hacer marca mundial Récord mundial Pero no, venga ¿Dónde? No, venga Ahí hay izquierda, izquierda, izquierda 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 Izquierda, vale Izquierda aquí No me creas Aquí o no No, ahí en la farola no Izquierda Gira ahí a izquierda Vale Derecha Que es derecha Hazme caso Y ahí sigue Sigue recto Oye, te lo has pensado Te lo has pensado, tío Que no Que ahora ya te indico Bien Te indico bien Que es por la derecha Lu, te lo estoy diciendo Date la vuelta Date la vuelta Por ahí a la izquierda Venga Te indico Sigue recto Sigue recto Ves frenando Ves frenando Frena, frena, frena Ahí en las ruedas Haz el giro con las ruedas Esas que hay en el suelo ¿Con las ruedas? ¿Con ellas? Venga, va No, no, no Pero por allá Vale, ahora gira a la izquierda otra vez Frena, frena Recto Ahora sí Es que es un giro Ese giro Vaya Que es de verdad Te lo juro Frena, frena, frena A la derecha con las ruedas Venga, va Pero por las ruedas No Con las ruedas Con las ruedas Al lado Pero si me dice con las ruedas Yo me lo creo Que no Venga, pues al lado de las ruedas Venga, al lado Sigue recto Te vas a cargar el coche Antes de terminar Pues explícate bien, Rabin Recto Recto Por el túnel Recto, recto, recto Vale Yo te indico si tienes que frenar mucho Recto Vale Recto Frena, 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 frena Izquierda Vale Con las ruedas Ahí No, con las ruedas no Al lado Al lado de las ruedas Pero es que era de las ruedas Sigue recto, no Sigue recto No 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 te vuelvas a las ruedas Que tal vez me bajara, tío Recto, recto Esto es una pequeña venganza Recto A la izquierda, izquierda, izquierda Frena, frena, frena ¿Pero te estás colando con la venganza, no crees? Nah ¿Cómo has frenado? Sutililla Vamos a hacer récord mundial, ya verás Recto Por ahí, en el centro Recto, recto Por esta carretera Vale Prepárate a frenar A la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Mira las rueditas Sí, sí, las rueditas Ahí, izquierda ¡Derecha, frena, frena, frena! ¡Oh! 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 ¡Qué mapa más guapo, ¿no? Está guapo Sí, se la pueden ir Vale Izquierda Oh, qué guapo Con las ruedas Ahí Al lado, al lado de las ruedas Ahora recto, 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 recto 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 Frena, frena, giro a la derecha Oh, yeah Oh, yeah Cambio de resaltar con el de a fondo Vale Frena, 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 frena Giro, giro Sigue las ruedas Sigue las ruedas Ya, menos mal que estoy viendo las ruedas Porque si no Vaya Estoy perdido en el story A ver, ¿qué va a pasar? No puedo pasar No puedes pasar No, se me ha atajado, tío Se acabó Fin de la carrera No, no, no No hay ningún fin Aquí, no, no Reaparece Reaparece Porque si no Vaya te da A ver Ver, por subirte encima de las primeras ruedas Estas se han vengado Recto 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 Recto, recto Vuelta 2 Venga Ya te lo sabes Vuelta 2 Ahora si lo pillo Vale, giro a la izquierda Vale, vale Ahí, ahí Ahora, ahora Oye, esto me da pistas, tío Es verdad Me da pistas Claro, con las rueditas te puedes guiar un poco Ahora a la derecha Derecha frena Pin, pin Es que antes no lo podía ver Por el túnel Por el túnel Que no podías ver las ruedas No Era silico Se lo digo en serio No lo podía ver Vale, sigue recto Recto Ahora frena y a la izquierda Oh yeah Oh yeah Venga, va A ver si haces una buena vuelta Venga, venga Ahora me pico yo Sigue recto, eh Si no te digo nada, recto Ah, vale, insupendo Ahora frena o gira a la izquierda Yo creo que incluso No lo puedes decir Y que es que lo puedo hacer Bueno, más o menos Lo único que las ruedas A veces no se ven muy bien, eh Tú sigue recto, eh Mientras no te diga nada Pero yo quiero que lo digas Pero en condiciones, a ver Vale, izquierda Frena, frena Uy, 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 uy Es que lo de borroso es lejos Frena derecha Oh, este giro ahí Toda la chican, eh Si, si, si Es que casi me la como en todo Vale, frena izquierda Uh, cambia bastante Corilla de fondo Vale, ahí recto Ahí recto Va, va, va Vamos, vamos, vamos Que bien Este es un piloto Vale, ahora derecha Uh Pin, pin Y ahora frena, frena Que estas son las ruedas Que te han comido antes Y todo el giro Y ahora ya sí En línea recta Sí, aquí se ve La neta Sí, señor Oh, baby Menos mal que estamos jugando Solos y siempre ganamos Que si no Si no lo perdemos No ganamos nunca, tío Buenísimo Bueno, eh Muy bueno Es chungo, es chungo Vamos, gola Yo me la sé Venga Venga, guíame Teguillo seguro Derecha, derecha, derecha Derecha Mentiroso Venga, no, venga Izquierda Venga Vamos a hacer un giro En condición Venga Esta vez no te voy a trolear Porque no te voy a trolear Porque la otra ya me habías troleado Exacto Izquierda, izquierda Sigue recto Vamos, gola Tú puedes Vamos Vamos, vamos Oye, me mola Me mola tu coche Oye, me mola tu coche, tío Lo sé, gracias Vale, creo que me acuerdo de toda la carrera De hecho Para que no me puedas trolear He usado toda mi memoria Has hecho bien Pero indícame si quieres, eh Que no pasa nada ¿Quieres que te indique? Venga, izquierda, ras Izquierda, ras Izquierda, ras Pero y el ras, ¿qué significa? Que tienes que hacer un derrape guapo Venga, recto Un derrape guapo Si, si, si Y ahora Y ahora Izquierda, ras Izquierda, ras Oh, oh, oh Bueno, bueno, bueno Si señor Más o menos Sigui, reto Sigui, reto Vamos, dale Tus indicaciones me fascinan, Lu Te molan, ¿no? No sé cuáles han sido mejores Si las anteriores o esto Izquierda, Izquierda, raz No ¿En serio? Me avisas tarde Me avisas tarde No, es que te lo has comido con paga Derecha, las camiones ante, cuidado Ojo con esta, eh Ojo con esta Izquierda, raz No, no, no He hecho el ras Pero, no, no, no Yo soy bueno indicando Lo que pasa es que estoy un poco lento procesando la información Claro, claro Va a ser eso Derecha, ras Vale, vale, vale Y ahora cuidado Izquierda y cambio de ras Oh, 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 oh Derrape del año Venga, va Vale, vale, vale Venga, sigue, eh Venga, venga Ya vamos a llegar a la primera vuelta Vale, genial La segunda vuelta Ya recto, eh Todo recto Guau, guau Te estoy fundiendo en tiempos, eh, Lu Sí, lo sé Izquierda, ras Ahora, eh Izquierda, ras Ras, ras No, no Me he pasado frenando Vale, vale, vale Izquierda Directo Muy bien O sea, me encanta, eh Me encanta esto Muy bien, tío Pero yo ya porque me sé la carrera Tensificaciones Sí, sí, claro, claro Claro que sí O sea, encima, encima Te pones con esas, eh Hay que ver Sí, igualitas que las mías Sí, sí, sí Claro que sí Claro que sí No, no Si la gente lo comentara No, dirá Lu Hola, tío ¿Cómo te pasa? Es como troleas a Gona, ¿no? Pobre, ni tanto Izquierda, ras Vale Lo tengo Oh, oh, oh Ah ¿Qué hago en la leche? Es que ahora has parado a comer estas palmeras Es que hay que ver Ya Este, gola, es un loquillo Tiene que comerse las palmeras Tiene hambre Es que están buenas Las palmeras de chocolate Piensa en ellas Izquierda Oh, qué buena A mí me comería una Tengo una hambra Sí, yo también me comería otra He probado unas con nata increíble Recto Pero no te distrigas No, no me distrigo Si, voy recto Voy recto Ahí, izquierda, ras Izquierda Izquierda Vale Vale, 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 vale Lo tengo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Uy, las has peinado La peinaste Venga, intenta salir ¿A que no puede? ¿A que no? No Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que me percancen con las ruedas Son ruedas asesinadas Las ponen para que no Y quiero a las comer No te comas un neumático Pero ¿Qué te gusta, tío? Dios, Dios ¿No querías palmerar el chocolate y no un neumático? Vale, ¿por dónde es, Lu? Recto, recto, recto Muy bien, muy bien Venga, derecha, ras Derecha, ras Derecha, derecha Derecha con el derrape Y ahora cambia sentido, ¿eh? Después de la maceta esta Vamos Vale, genial Vamos, vamos No, no Y sigue recto Sigue recto Y fin Que lo marcan, lo marcan Muy bien Vas a hacer el reto mundial Oh, bien Te he fundido en tiempo, ¿eh? Yo creo ¿Tú crees? No te digo nada No te digo nada, Lu? Es posible, es posible, es posible No te digo nada Es posible Con tus indicaciones de pacotilla Claro que sí ¿Qué? Si tú es la primera aquí Justo Ya te vale Vamos, mira, mira Mira de dónde te estoy cogiendo No te digo más Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te hago guarrerías Hay que ver Ten cuidado, ¿eh? Que con las motos es chungo, ¿eh, Lu? Sí, sí, sí Con las motos es chungo Bo, 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 bo A ver si algo así que pasa ¿Te caes? ¿Te caes? No, no, no Me tires No me tires, Lu, que te queda cinco pilotos Sigue por el centro, ¿eh? ¿Ves por el centro? Carril derecho, derecho, derecho Si viste en la presencia Me pongo todo eso, tío Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Venga Esto va a ser un show Venga, va A ver por dónde Vamos, vamos Tú mantén, mantén Mantente por el centro Más o menos Si hay que cambiar, te digo Vale Vale, ojo Derecha, derecha, derecha Te digo derecha Porque digo derecha A lo mejor te confundes Con la derecha e izquierda Y esas cosas No, no Yo no me confundo Derecha e izquierda Venga Sigue por el túnel Pero que ¿Dónde estamos? Debajo del aeropuerto ¿En serio? No, del metro Sí, imposible El metro del Vale, por el centro, ¿eh? Centro, vale Y atento que va a venir un giro De esos de derecha e izquierda Fijo ¿Seguro? Izquierda, izquierda 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 Vale Va, va, va Además, se escucha de fondo El checkpoint, ¿sabes? Vale Pero no veo nada Sigue por aquí Vale Vamos, vamos, Luz Vamos, vamos Tú puedes No vendrá el tren, ¿no? ¿Seguro? No lo sé Oh Vale Sigue, sigue, sigue Sigue Hostias, esta carrera está muy guapa Yo veo Por los túneles Sigue Vamos Atento Vale, vale De momento vamos bien ¿A dónde? De momento fácil Izquierda Izquierda de nuevo Sigue por la izquierda Bueno, sí Bueno Por el centro Por el centro mantente Vale Vamos, vamos, vamos Derecha, 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 derecha Uff Que reflejo Madre mía Oye, estamos repeniendo todo el metro Que ya sé Sí, sí, sí Pero está guapísimo Dale, dale Derecha Vale Oh, qué bueno Sigue, sigue Sigue por ahí Vamos, Luz Tú puedes A ver cuánto hacemos Quiero hacer caballito No puedo, tío Que no hagas un caballito Que nos vamos a matar Mira, vamos Decir Eh, eh Del metro Mira, mira Si más rápido que tú Uy Cuidado Oh Tío, es casi un cable De estos, tío Que me ha... Sí, que te ha tropezado Venga, dale Voy a vigilar No vaya a ser que venga El tren por detrás O algo Eh, salimos A superficie Vale Pues ojo Que ahora sí se puede complicar más Por la derecha Por la derecha Se va lloviendo Ah, no, ya se complica Sí, caballito, caballito Caballito, caballito Y... Oh Ahí está Sí, señor Qué buena Sí, señor Oye, me ha molado, eh Por el metro A mí también, tío Guapísimo Guapísimo Venga, te toca a ti Sí, señor Oh, yeah Oye Venga, buena Ojito, ojito Controlear, eh Que sí, que sí, que sí Que es que te estoy oliendo Ya, sabes Que no, que no Ahora que te toca a ti Todo soy yo Venga, izquierda Venga, izquierda Venga, izquierda Venga, izquierda Una mierda Era por la izquierda Tengo que volver Ahora, ¿qué te parece? ¿Y cómo? ¿Cómo lo voy a saber? Venga, sí, calentón Venga, sí, calentón Tranquilo Venga Venga Izquierda 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 Sí Vale No te estoy haciendo ni caso Vale Tú sigue, tú sigue La verdad que no va mal Yo sigo Derecha Izquierda Derecha Izquierda Da igual Me estás liando No, me odio Derecha 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 Sí, venga Vamos Joder No sé Chicos Si podré terminar la carrera Quién sabe, quién sabe Oye Nunca se sabe La verdad que Por aquí Siempre vas a llegar al destino Que es fuera Muy bien Afuera llego Otra cosa es que haya cogido los checkpoints Vale, este túnel me suena Oh, oh, por la pared Madre mía Voy a coger todos los arizos Vale, me he flipado Me he flipado un poco Con los aros del Sonic Para mí que te creas que era Sonic De verdad, ¿no? Sí Es que Sonic como es muy veloz O sea, bueno Tampoco nunca he entendido Por qué un erizo es súper veloz Y tal Izquierda 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 Pero tío, te digo izquierda Izquierda Izquierda, ¿sí? Izquierda, ¿no? Sí Venga, va Jajajaja Jajajaja Venga, chicos Voy a terminar como sea Y si no, voy a la meta Y le digo ¿Qué pasa con tu rollo, señora meta? ¿Qué pasa? Y se caga Oye, quién sabe A lo mejor te sabe la magia ¿Qué? ¿Por qué frenas, tío? Es izquierda Continúo No sé No me está indicando nada Estoy diciendo que es izquierda, tío No me haces caso Vale Sigo por la izquierda, entonces Sí, por la izquierda, sí Por la izquierda, ¿no? Mira, yo no sabía que confundiera las direcciones Sí, confundo cuando quiero Sigue recto, va No vete para atrás, no te digo ¿En serio? No vete Sigue recto Sí o no Sigue recto Sigue recto Vale Sigue recto Yo sé que soy ya a superficie, hombre Recto Vale, ya está, ya estamos fuera Sí Vale, lo he conseguido, entonces ¿Tú crees? No lo sé Terminará la carrera Oh, maldito Trabaja Estoy viendo el final Oye, pues lo has dado perfectamente Estoy muy bien Sí señor No te he hecho ni caso Mierda Un desconocido quiere matarme Lu, haz algo ¿Qué? ¿Dónde? Quiere matarme Un desconocido ¿Quién? No lo sé ¿El desconocido? Si veo la tele a esta distancia ¿Crees que me quedaré ciego? Es posible Mio, pilla 400, ¿eh? Te lo aviso, ¿eh? Si es que desde aquí no veo No veo nada, tío Mira mi cara Estoy viendo el video como, 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 ¿eh? ¿Eh? ¿Es verdad? Hola, con la cara, con la boca abierta Hola Que grande es el plasma Ya, que guay A ver, a ver, mira Oh, que bonito Y esto ha sido todo por hoy, chicos Esperamos que os haya gustado Si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar ese like Que nos alegra el día ¿Qué? ¿Qué te pasa, no? Mira mi cara, tengo cara de Sí, sí, claro que sí Claro Suscribiros a nuestros canales Si queréis ser parte de esta gran familia Y pasar de look Que es bueno para la... ¿Cómo que no? ¿Cómo que qué? Pues ahora que te digo Toma Oh Eh, esas manitas quietas, ¿eh? Nos vemos prontito en nuevos vídeos, chicos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 You are gone in Life